Y también estuvimos en el cóctel de presentación de la canción y del intréprete que nos representarán en el Festival de la OTI. Un tema, una canción, latino, un cantante, Francisco. Francisco, curiosamente, yo no le conocía mucho, estoy leyendo una biografía nacional, Coy. O sea que podrán decir siempre que tienes más moral que el alcoyano, ¿no, Francisco? Así es, bueno, realmente he vivido en todo el Levante. He vivido en Alcoy, he vivido en Castellón y estoy viviendo actualmente en Valencia. Eres paisano de Maris Abad, ¿sabes? De nuestra presentadora. Y de Camilo Sexto, gran triunfador. ¿Crees que este tema elegido, el tema latino, tiene posibilidades serias de estar entre los primeros o de ganar incluso? Yo te voy con toda la ilusión de ganar, por supuesto. Veo que el tema es un tema en el cual me puedo apoyar muy bien y que puedo sacarle mucho partido. Dicen que eres como especialista en concursos, porque al parecer llevas toda una vida participando en concursos, ¿no, Francisco? Pues sí, he estado en varios festivales, varios centámenes musicales de cantantes noveles, también de otro tipo, como el de Gente Joven, que estuve últimamente. Y me gusta competir. ¿Te gusta competir? Me encanta. Y te gusta ganar, me imagino. Y me gusta ganar también. Siempre voy a ganar, o sea, es muy importante participar, pero realmente siempre voy a ganar. Francisco, aparte de la buena voz, del buen estilo, de la musicalidad, tener buena pinta, ser guapo, viene muy bien también, ¿no? También ayuda mucho. Ayuda mucho, ¿no? ¿Tú notas a ti que te va ayudando? No, por ahora no. Yo ahora lo que más pretendo es que al público le guste la canción, de que le guste la voz. Y el físico realmente no me importa mucho.